Siempre con un preámbulo de unos 30 minutos en cuanto a música para preparar el ambiente y luego entramos ya directo como ahora con la palabra, pasa la voz, hay personas que recién se están ubicando en este nuevo programa pero es importante que les avises si tú tienes a alguien conocido ahí que sabes que escucha el programa y por alguna razón tú piensas que no se ha enterado, bueno, pásale la voz, dile que ya estamos comenzando hoy ya tenemos un tema muy muy bueno, la bendición está en el lugar correcto eso es lo que estaremos tratando todos estos días y algunas novedades más que les voy a ir comunicando conforme transcurra el programa así que ya lo sabes, esto es Verdades Bíblicas según la Biblia y esto es siempre por Ministerio Rema MRHTV un canal con propósito definido, estamos muy muy contentos de saber que la sintonía sigue creciendo día a día estamos ya a pocos días de cumplir nuestro primer añito, nuestro primer aniversario como radio, internet ya que el Ministerio Rema tiene aproximadamente 12 años de existencia y bueno, en esta faceta, en esta área de la comunicación radial por internet vamos a cumplir este día 16, un año, un año estaremos festejando este 16 de enero y gloria sea al Señor por este primer año de vida, así que tú también eres parte de todos estos éxitos, de toda esta estadística que siempre estamos compartiendo con todos ustedes que nos escuchan así que bueno, no te vayas de la sintonía, vamos con un temita para darle chance a las personas que están llegando recién que se puedan ubicar, ok, vamos con Jesús Adrián Romero y este tema nuevo, reciente que se titula Luces de Colores Luces de Colores Luces de Colores Duermen los pequeños esperando despertar Y abrir los regalos que les dieron sus papás Pero ahí en la calle donde hay frío a decalar Muchos corazones no conocen la verdad Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás Al Salvador que nació Él es el Mesías que esperábamos ayer Padre y consejero la promesa de Israel Él es Dios eterno es admirable ese Manuel El Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás Al Salvador que nació Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén Y no has conocido al Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás El Salvador que nació El Salvador que nació Él es el Señor Él es el Señor Él es el Señor Gloria a Dios Él es Jesús Adrián Romero Son las 10 de la mañana con 39 minutos Estamos ya en vivo y en directo Con este tu programa Verdad es bíblica según la Biblia Recuerda ya no es en proceso Seguimos todos en proceso Por supuesto que sí Pero ahora vamos a renovar el formato El mensaje siempre es la palabra de Dios Y por supuesto Estamos contentos de poder llegar Hasta tus hogares Tu celular Tu tableta Tu laptop Tu radio satelital Donde quiera que nos escuches Te damos la más cordial Bienvenida Como siempre ya tenemos nuestra amplia audiencia En vía Facebook Y veo que están colgándose nuevas personas Nuevos nombres ahí Nuevos amigos Pero damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas Que están ya sintonizando Tu espacio Verdad es bíblica según La Biblia Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno Tuvimos un lindo fin de semana El Señor ya nos ha Regalado nuevas temperaturas Nueva situación Con el clima aquí En Elizabeth, New Jersey Estuvo muy frío Los días anteriores Pero también tenemos Conocimiento de que Al otro lado Del globo terráqueo Pues también estaban Con una ola De calor Fortísima Bueno Bueno Al tiempo buena cara El que tenga calor Pues que se refresque Y el que tenga frío Que se abrigue Pero este es el día Que hizo el Señor Nos alegraremos Nos gozaremos En el ampliamente Y por supuesto Seguimos avanzando En la visión Que el Señor Nos ha dado Paulatinamente Estaremos comunicando Cuáles son los cambios Que hay de nuevo Que viene de nuevo Para el ministerio Y por supuesto Haciéndoles partícipes A todos ustedes De la mejor manera Poder llegar A transmitir Todas nuestras reuniones Perdón Y todas nuestras clases Que tenemos A través De la internet A través de la palabra Estuvimos haciendo Algunos contactos En el último Programa Nos saludaban El pastor Víctor Sarru La pastora Doris Silva Yurtado El ministro Rubén Maravilla El pastor Jonathan Calderón Gente linda Gente que ha estado Siempre rodeando Nuestro ministerio Y por alguna razón Creemos que eso Ocurre Creemos que Dios Es un Dios De bendición Él es el que añade Bendición Y nos gozamos Por toda esta gente Preciosa que está Alrededor de nosotros Compartiendo La visión Compartiendo La palabra Siempre De alguna manera U otra Nos bendicen Con lo que Dios Tiene para ellos Y pues también Nosotros lo recibimos Lo recibimos De todo corazón Bien Yo les quiero invitar A abrir nuestra Biblia En 2 Timoteo 2 Timoteo capítulo 3 Versículo 16 Ok Este es nuestro Versículo Versículo insignia Si podemos llamarlo De alguna manera Así De este programa Verdad de bíblica Según la Biblia Y estamos basados Por supuesto En la segunda Carta Del apóstol Pablo Escribita a Timoteo Su discípulo Amado Y en 2 Timoteo capítulo 3 Versículo 16 Toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia A fin De que el hombre Dios sea perfecto Enteramente preparado Para toda Buena obra Eso lo vamos a leer A diario Este es nuestro Versículo insignia De este programa Verdades bíblicas Según la Biblia Porque aquí El apóstol Pablo Escribiéndole a Timoteo Y hablando del carácter De los hombres En los postleros días ¿No? Le hace muchas advertencias ¿No? Le hace mucha Que tenga cuidado Habrán hombres Amadores de sí mismos Ávaros Vanagloriosos Blasfemos Soberbios Desobedientes a los padres Ingratos Impíos Dice Sin afecto Natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De los buenos Traidores Impetuosos Infatuados Amadores de los deleites Más que de Dios Que aún Dice Pablo En el versículo 5 Capítulo 3 De la segunda carta De Pablo a Timoteo Según Timoteo 3 5 Dice Aún tendrán Apariencia de piedad Pero negarán La eficacia de ella A estos Le dice Pablo Evítalos Porque de estos Son los que se Se meten Porque de estos Son los que se meten En las casas Y llevan cautivas A las mujercillas Cargadas De pecados Arrastradas Por diversas Concuspicencias Estas Siempre están Aprendiendo Y nunca Pueden llegar Al conocimiento De la verdad Y de la manera Que Hanes y Jambres Resistieron a Moisés Así también Estos resisten A la verdad Pablo Haciéndole esta serie De advertencias Pero en el versículo 10 Le dice Pero tú has seguido Mi doctrina Conducta Propósito Fe Longaminidad Amor Paciencia Persecuciones Padecimientos Como los que me sobrevinieron En Antioquía En Iconio En Listra Persecuciones Que he sufrido Y de todas Me ha librado el Señor Y también Todos los que quieran Vivir Pedadosamente En Cristo Jesús Padecerán Persecuciones Y todo esto Todo esto Para llegar al final En el versículo 16 Dice Sin embargo Le dice Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Y nota bien Las cuatro cosas Principales Para las cuales Está La palabra De Dios Y acá las tenemos Y por eso Hemos hecho De este versículo El versículo Insignia El versículo Titular De lo que Representa Este programa Con este nuevo nombre Verdades bíblicas Según la Biblia Hace un tiempo Atrás Nosotros Estábamos Como le digo Dando una serie Fe según Las escrituras Bueno Justamente En ese En ese Tiempo Enseñamos Que la fe Es conforme A las escrituras No conforme A lo que Tú crees Y todo Lo que Es de la Palabra De Dios Es conforme A las Escrituras No a lo que Uno piensa Cree O supone Y por eso Estuvimos Orando A fin De año Buscando La renovación Buscando La frescura De parte De Dios Para el programa Y para Todas las cosas Buenas Que Créame Que quisiera Ya comentar Lo que se está Vamos a decirlo De alguna manera Cocinando Para el Ministerio Rema Y MRH TV Pero Tranquilito Tranquilito Que todavía No tengo La luz Verde Lo único Si le puedo Decir que Viene algo Bueno Algo Fresco Algo Nuevo Aquí Sobre todo En el área De Elizabeth Y para el mundo Que toda la escritura Es el soplo Es el soplo De Dios Es aliento De vida De Dios Es literalmente Así Es un soplo Que Dios Da todos Los días Cuando usted Está percibido De la palabra Usted va a sentir El soplido De Dios Hablándote No tiene No tiene que ser La Biblia Sea que sea Una Biblia De papel Sea que sea En tu celular En tu tableta En lo que sea La Biblia Es una sola Y dice Que toda la palabra Que es inspirada Por Dios Es inspirada Número uno O sea Toda la inspiración Es el aliento De vida De Dios Y es útil Mira Primeramente Para enseñar Nosotros En el ministerio Rema Está centrado En un ministerio De maestro Que nosotros Subimos En el área De la enseñanza A veces Vamos a la profundidad A veces Vamos a lo superficial Pero hay que enseñarle Yo les hablaba La vez pasada Que en la mano De Dios El dedo meñique Representa El ministerio Del maestro Porque es ese dedito El cual usted Se pone en el oído Para sacar el cerillo Literalmente El maestro Hace eso El maestro Viene A sacarte el cerillo Que no te permite Ver O escuchar Mejor dicho La verdad De la palabra La palabra Tiene una sola verdad Y es el ministerio Del maestro Que Eh